Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la audiencia número 13 del 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia lleva por título situación de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. Ha sido solicitada por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Quiero iniciar esta audiencia con un saludo muy respetuoso a las representantes del Estado de Guatemala, así como a las organizaciones. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Me acompañan en esta oportunidad la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de País, la comisionada Margaret May McCauley, relatora de Derechos de las Mujeres y la comisionada Flavia Piovesant, segunda vicepresidenta de la comisión. También nos acompañan la secretaria ejecutiva Tania Reynaud, la redatora especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Soledad García Muñoz y la secretaria adjunta de monitoreo María Claudia Pulido. Quiero explicarles, por favor, la metodología de la audiencia. Vamos a iniciar con una primera intervención de la sociedad civil por 20 minutos. Luego seguirán los representantes del Estado también por 20 minutos y la comisión interamericana hará comentarios y preguntas por 20 minutos también. Luego vamos a iniciar una segunda ronda de intervenciones con la sociedad civil por 12 minutos. Al mismo tiempo tendrá el Estado y finalmente la comisión hará el cierre. Otros temas importantes, por favor, nosotros tenemos un reloj en la plataforma en la que voy a pedirles que estén muy atentos, atentas para poder medir los tiempos. Contamos con interpretación bilingüe y subtitulado en el idioma de la audiencia. Quiero recordar que estas audiencias son transmitidas por webcast y que la grabación queda luego en el canal de YouTube de la CIDH. Y les voy a pedir, por favor, que tengan encendidas sus cámaras y cuando no estén usando, cuando no estén interviniendo, por favor, que apaguen sus micrófonos. Dicho esto, vamos a iniciar entonces la audiencia con la intervención de la sociedad civil. Les voy a pedir, por favor, que se vayan presentando sus nombres y las organizaciones a que representan conforme participe. Muchas gracias. Tiene la palabra la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Honorables señoras comisionadas, secretaria ejecutiva y personal de la Secretaría Ejecutiva, relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, representantes del Estado y demás personas presentes en esta audiencia. Agradecemos el espacio que se nos ha brindado para abordar este importante tema. Mi nombre es Valeria Pedraza, de Women's Link Worldwide, y me acompañan en esta audiencia representantes de las organizaciones solicitantes. Para iniciar, quisiéramos señalar que lo que les pasa a las mujeres en Guatemala no ocurre en el vacío. Para entender su situación, es importante recapitular algunos eventos que han venido ocurriendo en los últimos años y que hacen del contexto guatemalteco uno complejo y cada vez más restrictivo para el respeto y la garantía de los derechos humanos. Para empezar, se debe destacar que los últimos dos gobiernos han implementado una agenda sistemática de debilitamiento de la institucionalidad del Estado, con el objetivo de eliminar cualquier oposición o contrapeso a sus acciones e intereses. Algunos ejemplos que ilustran esta afirmación son la decisión del gobierno de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que ya paralizó las investigaciones por actos de corrupción e impunidad. Las cuestionadas elecciones de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en las que inclusive el Ministerio Público ha señalado tráfico de influencias. La elección de la Fiscal General Consuelo Porra Sargueta, quien con sus acciones ha protegido a los grupos de poder y ha evadido, en muchos casos, el ejercicio de sus responsabilidades ante actuaciones irregulares de funcionarios públicos. La persecución constante y sistemática hacia el Procurador de los Derechos Humanos, reflejada en la retención de su presupuesto por parte del Congreso y numerosos intentos de destitución. La persecución constante y actos de estigmatización, asedio, vigilancia y criminalización en contra de fiscales de la Fiscalía Especial contra la impunidad, así como de magistradas, juezas y jueces probos. La cuestionada elección de la Corte de Constitucionalidad, en la cual resultaron elegidas personas que actualmente están siendo investigadas por hechos de corrupción, lo que contrasta con la negativa del Congreso de juramentar a Gloria Porras. Por último, los constantes intentos e iniciativas dirigidas a utilizar la religión como base para la toma de decisiones, en abierta violación del principio del Estado laico. Para sumar a lo anterior, debemos destacar la reciente decisión de la nueva conformación de la Corte de Constitucionalidad, que declaró sin lugar varios amparos interpuestos contra el Decreto 4-2020, que reforma la ley de ONGs. Esta ley otorga al Ministerio de Gobernación la Facultad de Cancelar el Registro de las ONGs que no cumplan con las disposiciones de dicha norma, o que según ésta afecten el orden público, sin la posibilidad de contar con el derecho de defensa, y además aumenta el control fiscal sobre las organizaciones. La Ilustre Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ya manifestaron su preocupación al respecto. Sin embargo, no han sido escuchadas, puesto que esta reforma ya ha entrado en vigencia y actualmente está en manos de la Corte a resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad que se han presentado a partir del 21 de junio. El objetivo común de todas estas acciones descritas ha sido eliminar cualquier tipo de contrapeso a los intereses de los grupos en el poder, generando así un panorama en el que las poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, como las mujeres, se encuentran desprotegidas y sin indefensión. Entendiendo este contexto, en la presente audiencia profundizaremos en el impacto que estos hechos tienen sobre las niñas y las mujeres, y nos referiremos a algunos temas que afectan especialmente a esta población, los cuales tienen que ver con cambios regresivos en las políticas públicas o la ausencia de estas para enfrentar los problemas actuales. Lamentablemente, estas debilidades que señalaremos no son incidentes aislados, y más bien se derivan de una visión del Estado que pretende continuar otorgándoles a las mujeres un rol secundario y cargado de estereotipos, para así justificar la discriminación y la violencia que sufren. Ahora les doy el uso de la palabra a mi compañera Sonia Cabal. Buenas tardes, señoras comisionadas. Un primer tema que queremos abordar, destacar, es la persecución en contra de las defensoras de derechos humanos. Al respecto, debemos señalar categóricamente que con la llegada del gobierno de Alejandro Yamatei se agravó la situación de vulnerabilidad en la que ejercemos nuestra labor. Según los datos de UDEFEGUA, entre enero al 15 de diciembre del 2020, se registraron un total de 1.004 agresiones de personas defensoras, de las cuales 338 se cometieron en contra de mujeres. Dentro de las agresiones y violencias más recientes se encuentran la criminalización, las agresiones, violencias, allanamientos ilegales, campañas de odio, las amenazas de muerte, violencia sexual, femicidios e inclusive los transfemicidios que ocurrieron hace escasos días en contra de Andrea González y Ceci Ixpatá, presidenta e integrantes de la organización o trans reinas de la noche respectivamente. La situación que enfrentamos como defensoras se deriva de la defensa de nuestros derechos de nuestra autonomía plena. El atrevimiento a denunciar la corrupción y las violencias contra las mujeres ha generado que el gobierno quiere acabar con el movimiento feminista y con los avances que hemos logrado a través de los años. Un ejemplo de ello es que al Grupo Guatemala de Mujeres que recibe recursos del Estado para atender mujeres sobrevivientes de violencia se le ha aplicado mediante una revisión del manejo de recursos que provienen de la cooperación internacional, aún y cuando las reformas de la ley de ONGs no estaban vigentes. Por otra parte, debemos resaltar también los largos procesos penales que enfrentan varias defensoras. Por ejemplo, desde el 2018 hay procesos abiertos en contra de María Kukchok por la defensa de la tierra y el territorio y en contra de Ismucanés Solórzano, Isabel Juárez y Lenina García por participar en una actividad de manifestación pública que denunciaba la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes denominada Marcha de la Poderosa Bulba. Además, en el 2020 se denunció a la defensora Sebastián Pablo por los delitos de sedición, robo y quema de la Municipalidad de Joyabajo. Ella tiene nueve meses privada de libertad y en una situación que pone en riesgo su vida. Adicionalmente, existen procesos en contra de otras mujeres, juezas, fiscales y magistradas. Algunas incluso han tenido que exiliarse. A lo anterior se suma la persecución, difamación, vigilancia y control de los medios de comunicación y periodismo independiente. Esta situación ha impactado directamente a periodistas y comunicadoras, por ejemplo, a Lucía Ischú, Andrea Ischú, Michelle Mendoza, Alejandra María Arana, Jody García, Anastasia Mejía, entre otras. Otro ejemplo que ilustra los diversos tipos de persecución que enfrentamos es la cancelación de la personería jurídica de Plan Emparenhof en Guatemala en el año 2020. Esta organización había obtenido su autorización acorde con la legislación guatemalteca. Sin embargo, debido a la presión de grupos que son contrarios a los derechos sexuales y reproductivos, el presidente ordenó la cancelación ilegal y arbitraria de dicha personería, contraviniendo así la libertad de asociación. La diligencia del Estado y en concreto del Ministerio Público en perseguirnos y criminalizarnos se contrapone con la ausencia de investigación de hechos que violentan nuestros derechos humanos. Igualmente, vemos con mucha preocupación cómo la institucionalidad del Estado está dispuesta a intimidar, asediar, perseguir y vigilar a población estudiantil universitario. Defensoras, defensores, periodistas y organizaciones que manifiestan y denuncian actos de corrupción e impunidad. Ejemplo de ello son las actuaciones que se están dando por las autoridades en investigación de las manifestaciones pacíficas realizadas en noviembre y diciembre del año 2020. Sumando a lo ya expuesto, el Estado también ha debilitado las instituciones estatales encargadas de proteger los derechos de las mujeres. Algunos ejemplos ilustran nuestra afirmación. Antes de tomar posesión, el actual presidente de Guatemala hizo pública su pretensión de cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM, propósito que fue concretándose en los primeros meses de su gobierno al retrasar el nombramiento de la titular de la Secretaría. No contratar el personal idóneo también fue uno de los hechos. La ausencia de rectoría, coordinación y asesoría de la SEPREM ha mantenido en un letargo las políticas y planes dirigidos a favorecer a las mujeres. Aunque hace escasos días, se ha nombrado a la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer, gracias a la insistencia de las organizaciones de mujeres. Hoy quisiéramos reiterar y solicitar que el presidente respalde con recursos y con voluntad política las acciones que la doctora Ana Leticia Aguilar realice para fortalecer la Secretaría. Y aprovechamos también este momento para felicitar su nombramiento. Otro punto que queremos destacar es que ha sido debilitado los pocos esfuerzos que se venían haciendo para recuperar y fortalecer a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres con la PREG, que fue paralizada en el 2012 y reabierta en el 2016, pero sin presupuesto, sin condiciones que le permitan recuperar su funcionalidad para el cumplimiento de su mandato. Con la inoperancia de CONAPREVI se pone en riesgo la implementación efectiva del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Planovi 2020-2029. Este debilitamiento condena a miles de niñas y adolescentes de estas y próximas generaciones a vivir bajo el riesgo de sufrir violencia y obstaculiza la capacidad del país para cumplir con los compromisos internacionales en torno a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Otro ejemplo lo constituye el debilitamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia CAIMUS, que actualmente no cuentan con fondos del Estado que debería otorgarles para su adecuado funcionamiento. Estos lugares son parte de la atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos, y son coordinados por las organizaciones de mujeres. En la actualidad hay 12 CAIMUS funcionando, pero a la fecha no hay recursos suficientes. Y aunque exista una partida presupuestaria a nombre de Grupo Guatemalteco de Mujeres para cuatro CAIMUS, estos recursos han sido entregados de forma tardía o simplemente no se han entregado. Para el resto de CAIMUS no hay un presupuesto asignado, lo que afecta a miles de mujeres que sufren violencias. Aunado a ello, se ha querido quitar la partida presupuestaria que está a nombre del Grupo Guatemalteco de Mujeres del Presupuesto General del Estado. Y se ha puesto además en disputa el poco presupuesto que existe entre las organizaciones en lugar de incrementarlo. Esto demuestra que la garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia no es una prioridad. Además, denunciamos que en los últimos años se ha tenido un uso indebido y manipulación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual tiene por objeto proteger la vida y la integridad de las mujeres que viven violencia. Y no debe ser utilizada para solapar actos de corrupción e impunidad que cometen funcionarios y funcionarias que están sujetos a la investigación penal. Tampoco el objeto de la ley es obstruir el ejercicio periodístico o la libertad de prensa. El Estado es responsable de garantizar el estricto cumplimiento de la ley contra el femicidio en los términos que establece la Convención de Belén do Pará. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Dinora Gil. Muy buenas tardes, señoras comisionadas y señores comisionados. Yo estoy representando al grupo multidisciplinario para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y el grupo intersectorial por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Queremos también mencionar que las políticas públicas regresivas que han sido promovidas por el gobierno y que impactan muchos derechos. Resaltamos tres casos. El primero es la iniciativa 5272 denominada Ley para la Protección de la Vida y la Familia que busca tipificar el aborto desde la muerte natural del embrión en cualquier etapa del embarazo, endurecer las penas por el delito de aborto, prohibir las políticas o programas educativos relativas a la diversidad sexual, la ideología de género y la libertad sexual. Esta iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso, pero existe el riesgo de que vuelva a colocarse en la agenda para ser aprobada. La política pública de protección a la vida y a la institucionalidad de la familia que fue anunciada este año y de redacción estará a cargo de un comité técnico temporal creado por el acuerdo gubernativo 45-2021 sin que las organizaciones de la sociedad civil tengamos acceso a información sobre qué consiste dicha política ni se nos haya permitido integrar el comité. Debido a esta falta de transparencia y considerando los antecedentes previos, estamos en contra de la creación del comité técnico y de la elaboración de la política pública, pues consideramos que el Estado debe cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos e implementar las políticas y leyes ya existentes. En tercer lugar, queremos mencionar que el pasado 31 de mayo, los diputados de la Comisión Permanente junto a nueve bloques de la Alianza Oficialista presentaron la iniciativa de Ley 5915, Ley de la Libertad de Religión y Creencia de Culto y de Conciencia, en la que se pretende otorgar derechos a las instituciones religiosas, incluida la libertad de conciencia y fortalecer las barreras en contra de la educación integral en sexualidad para que los padres de familia puedan oponerse a que sus hijos la reciban. Esta iniciativa también busca fortalecer el secreto confesional, sacramental y ministerial para que ninguna autoridad o funcionario público les pueda obligar a revelarlo, a pesar de los delitos que se ha visto que cometen los líderes religiosos que incluyen delitos de corrupción y vulneración de derechos sexuales y reprodutivos. Esta iniciativa de ley fue conocida por el Pleno del Congreso a los dos días de presentada, lo cual demuestra la prioridad que el legislativo le otorga a este tipo de proyectos, en detrimento de los derechos de las mujeres y las niñas. Mientras el Estado se encarga de implementar y promover políticas regresivas, la iniciativa de ley denominada Ley de Reparación Transformadora para las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, obtuvo dictamen desfavorable de las comisiones de trabajo con base en las argumentaciones cargadas de estereotipos, prejuicios y en las que no se tomaron en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Mientras el Estado se encuentra debilitando estas instituciones responsables de garantizar y proteger los derechos de las mujeres, la violencia contra nosotras aumenta. Según información del grupo guatemalteco de mujeres, entre el 2000 y el 2020 se registraron 12,606 muertes violentas de mujeres y para el primer trimestre del 2021 se registraron 172 muertes violentas, de las cuales el 42% son femicidas. Adicionalmente, las restricciones para acceder al aborto legal y seguro, según el Instituto Gutmacher, en su estudio del 2006, continúa provocando más de 65 mil abortos inducidos en Guatemala, lo que pone en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres, sobre todo de niñas y adolescentes que enfrentan embarazos no deseados producto de violencia sexual. Lamentablemente, no existen cifras actualizadas sobre el número de abortos en Guatemala ni se han tomado medidas que nos permitan afirmar que esta situación ha mejorado. El año pasado se reportaron 50 mil 354 embarazos en niños y adolescentes entre los 10 a los 17 años de edad, a pesar de que según el código penal, el acceso carnal por cualquier vía con una menor de 14 años de edad está tipificado como violación. Esta cantidad de casos no corresponde con la cantidad de investigaciones que realiza el Ministerio Público por los delitos de violencia sexual. En general, podemos afirmar que el actual gobierno guatemalteco responde los mandatos de organizaciones de carácter religioso que tienen un discurso en contra del feminismo y contra los derechos de las mujeres. El propio presidente de la República ha participado en diversas reuniones y se ha comprometido a no avalar organizaciones que, según él, vayan en contra de la vida. Esto tiene como consecuencia una reducción de los espacios de participación disponibles para las organizaciones de mujeres en Guatemala. Además, las alianzas del gobierno con dichas asociaciones vulneran la laicidad del Estado, pues los representantes del gobierno participan en su calidad de funcionarios públicos e incluso han llegado a firmar cartas institucionales de colaboración con estos grupos. Las declaraciones de funcionarios públicos en el marco de este tipo de eventos contribuyen a discriminar y estigmatizan al feminismo y a la población LGTBI. Lamentablemente, varios de los hechos descritos no son nuevos para la comisión. En una audiencia temática llevada a cabo en el 2016, las organizaciones de mujeres denunciamos varios de estos hechos. Sin embargo, la situación para las mujeres no ha mejorado y, por el contrario, se ha agravado. Por esta situación, y pese al riesgo que enfrentamos, nos encontramos acá. Porque tenemos el derecho legítimo de defender nuestra labor y porque las mujeres guatemaltecas nos necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de la sociedad civil. Le voy a dar la palabra a los representantes del Estado también por 20 minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Leticia Aguilar, secretaria presidencial de la mujer. Ilustres comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras peticionarias, señores y señoras que conforman la delegación oficial del Estado de Guatemala. Reciban un cordial saludo. Presento a la delegación oficial del Estado de Guatemala para esta audiencia temática, conformada por representantes de las siguientes instituciones. Secretaría presidencial de la mujer, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Finanzas Públicas, Procuraduría General de la Nación, Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Siendo consecuentes con la buena fe, transparencia y apoyo que históricamente ha caracterizado las relaciones del Estado guatemalteco con esta comisión, acudimos con la mejor disposición para escuchar y hacer un intercambio de información enriquecedor para las partes y enfatizamos que no aceptamos que se utilice este foro para endilgar responsabilidad internacional, por lo que hacemos un llamado a observar las normas y los principios del sistema interamericano en concordancia con el carácter subsidiario de este sistema. La información será presentada por el licenciado Walter Beltrán, director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, a quien le cedo la palabra a partir de este momento. Muchas gracias, honorables comisionados y comisionadas con su venia. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación del Estado de Guatemala en esta audiencia temática convocada por la honorable comisión en la cual confiamos permita abordar con éxito los asuntos planteados por los peticionarios sobre los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el mandato de promover su observancia y defensa. Hacemos de su conocimiento, según los puntos planteados por las organizaciones peticionarias, lo siguiente. En el tema de prevención de la violencia en contra de la mujer, el Estado de Guatemala informa que con la finalidad de prevenir actos de criminalidad y procurar una sociedad pacífica, se conformaron organizaciones comunitarias de prevención a nivel municipal con miras a fortalecer la gobernanza en el territorio y promover la prevención de conflictos. En ese sentido, en 2020 se conformaron 264 comisiones de prevención de la violencia a nivel nacional, que equivalen al 78% de la meta establecida. La Política General de Gobierno 2020-2024 establece como prioridad la reducción de la violencia en contra de la niñez, las mujeres y la violencia intrafamiliar. Asimismo, es interés primordial de la referida política la promoción de una cultura de denuncia que evidencia las complejidades del problema y permita generar estrategias para su erradicación. Por ello, el gobierno ha realizado acciones en el marco de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la mujer, Ona Previ, vía las instituciones que la conforman, entre otros. Se llevaron a cabo dos campañas a nivel nacional e interdepartamental en diferentes idiomas nacionales. Se destaca el lanzamiento de la campaña de sensibilización durante la emergencia de COVID-19 con el lema No está sola, rompe el silencio. Cuyo objetivo principal fue impulsar la cultura de denuncia en casos de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. También se ha promovido la campaña de sensibilización Yo Denuncio con mensajes radiales y en redes sociales que contó con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Se suman las acciones realizadas por el Ministerio de Gobernación para prevenir la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Entre ellas se destaca el acompañamiento, seguimiento inmediato y coordinación de diligencia de investigación al Ministerio Público, campañas que abordan la problemática de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, acoso laboral y sexual y trata de personas. Hacemos de su conocimiento que de 2018 a 2020, por parte del Ministerio de Gobernación, se han realizado capacitaciones impartidas al personal policial en general, a la División Especializada en Investigación Criminal sobre los temas de derechos humanos, ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, ley del sistema de alerta Alba Kenneth, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, actuación policial en materia de niñez y adolescencia y aquellas en las cuales se tengan en cuenta los aspectos relacionados con género. Se ha capacitado un total de 14,448 agentes. Se han implementado planes generales de capacitaciones dirigidos al personal policial. El primero denominado fortalecimiento de competencias en operaciones policiales, aplicación de los derechos humanos y fundamentos jurídicos para la protección de las personas y actuación policial. El segundo es rutas de atención y derivación a víctimas de violencia. Se informa que el Ministerio Público aprobó la instrucción 03-2020, que contiene la guía teórico conceptual y protocolo de investigación para los delitos de violencia contra la mujer en el ámbito público y privado. Además, se construyó la ruta para garantizar la ampliación de servicios del número telefónico 1572 para la recepción de denuncias de violencia contra la mujer física, psicológica y sexual. Se elaboró la propuesta de política general y protocolo de atención integral para víctimas de delitos a niñas, adolescentes y mujeres adultas mayores. Asimismo, en octubre de 2020 se implementó la línea 2411-8686 para la atención de reportes de casos de embarazos en niños menores de 14 años desde hospitales, centros de salud y clínicas públicas o privadas en toda la república. Además, el Ministerio Público es parte del convenio interinstitucional para el fortalecimiento de la atención a niñas y adolescentes embarazadas menores de 14 años y mantiene actualizado el Registro Nacional de Agresores Sexuales, RENAS. En el tema de femicidio, el Ministerio Público aprobó la instrucción 04-2020, guía de actuación para la investigación y litigio de los casos de femicidio. Se ha desarrollado un proceso de formación en temas vinculados al Comité para la Alimentación de la Discriminación contra la Mujer, conocido por sus siglas en inglés como CEDAW. Entre estos, campañas radiales y videos en idiomas mayas sobre los servicios que presta el Ministerio Público. Se destaca la apertura del portal estadístico Observatorio de la Mujer. Además, se puso en funcionamiento el portal web ayuda.gt con información sobre servicios de atención a víctimas, así como la plataforma digital Yo Denuncio, con el fin de brindar la debida atención a las víctimas de hechos delictivos. Instituciones como el Ministerio de Finanzas Públicas se encuentra elaborando su protocolo para la prevención y atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral, lo cual no es único de este ministerio, se está replicando en otras instituciones del organismo ejecutivo. Sobre el punto de debilitamiento de instituciones garantes de derechos humanos de las mujeres, se informa lo siguiente. La Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, es un ente asesor y coordinador de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática. Como antecedente, desde el 2013 se institucionalizó el clasificador presupuestario con foque de género. Durante el periodo 2014-2019 fueron registrados en este clasificador 44.133 millones de quetzales. En el 2016 se constituyó la Mesa Interinstitucional del Presupuesto para la Equidad entre Hombres y Mujeres, integrada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Ministerio de Finanzas Públicas, CEPREM y Sociedad Civil. Desde su creación y puesta en funcionamiento, la CEPREM ha realizado lo que por mandato legal le corresponde, sin interrupciones de ningún tipo. Hacemos de su conocimiento que no existe exclusión de las organizaciones de sociedad civil en el proceso de selección para el nombramiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer, ya que en marzo del 2021 se publicó la convocatoria para elección de esta, donde textualmente el presidente convocó para que se diera el proceso de selección. Como resultado de dicha convocatoria, el 23 de junio del año en curso, el presidente constitucional de la República nombró como Secretaria Presidencial de la Mujer a la licenciada Ana Leticia Aguilar Teysen, quien cuenta con un extenso y sólido recorrido en la defensa de los derechos de las mujeres en Guatemala. Ocupó dicho mandato en años anteriores, así como altos cargos en la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, además de haber laborado en entidades del Sistema de Interacción Regional SICA, entidades de cooperación internacional y de sociedad civil. Lo cual, a consideración del presidente constitucional de la República, la hace una persona idónea para ocupar dicha responsabilidad. Es así que la CEPREM desarrolla las actividades que por ley debe realizar. Por ejemplo, en estos momentos se encuentra en elaboración del décimo informe de la CEDAW, proceso que acompaña y asesora COPADE. Es importante hacer de su conocimiento que en el citado proceso fue convocado el 14 de mayo del 2021 por el Consejo Consultivo de la CEPREM, donde participaron organizaciones de mujeres. Independientemente de las restricciones por contención del gasto que se trataron por la emergencia de la pandemia COVID-19, el desarrollo de las actividades de CEPREM no se detuvieron en ningún momento. Se reconoce y agradece la importante cooperación de distintas agencias internacionales. El Estado de Guatemala informa que ha avanzado en la puesta en marcha de modelos de atención integral, como por ejemplo en marzo del 2021 se firmó la Declaración de Compromiso para la Lucha en Contra de la Violencia contra las Mujeres y se inauguró el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia, Ixquem Maimi, ubicado sus oficinas en la colonia La Verbena, zona 7 de la capital. Este modelo brinda acceso a servicios articulados gratuitos de justicia, educación, salud, empoderamiento económico y cuidado social en un solo lugar para las mujeres víctimas de violencia en el área metropolitana en su primera etapa, bajo los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural. Otro avance significativo e importante para la atención de niñas y adolescentes vulneradas en sus derechos es la puesta en marcha del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia MAINA como nuevo sistema con enfoque de género y pertinencia cultural que permitirá la restitución de los daños causados a las niñas, niños y adolescentes víctimas de vulneración de sus derechos humanos. Este modelo es la respuesta del Estado para establecer un mecanismo que optimiza la atención integral de los niños y niñas y adolescentes víctimas y del cual la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, brinda asistencia y atención en conjunto con instituciones que velan por este grupo populacional. Por su parte, en el Congreso de la República se encuentran cinco iniciativas de ley relacionadas con el tema de violencia en contra de la mujer, las cuales cuentan con dictamen favorables. Se mencionan iniciativa que dispone a aprobar la Ley del Día Nacional de las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Esclavitud Doméstica, la iniciativa que dispone a aprobar la Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Obstétrica en Guatemala y la iniciativa que dispone a aprobar la Ley de Prevención de la Violencia, entre otras. En relación con la Coordinadora Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, CONAPREVI, como antecedente se informa que durante el 2018 se realizaron cinco asambleas ordinarias. En 2019, 9. En 2020, 1. Y en lo que va del 2021, 2. En el 2021 se priorizaron las actividades interinstitucionales, encontrándose dentro de estas la celebración de las asambleas de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, CONAPREVI. En ese sentido, el pasado 25 de marzo del presente año, se realizó la primera reunión de la Coordinadora, donde se solicitó el nombramiento de integrantes titulares y suplentes para la integración de las seis comisiones de trabajo, se dio seguimiento a la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres, Plan NOVI, se presentó y dio seguimiento al estado del convenio entre el Ministerio de Gobernación y el Grupo Guatemalteco de Mujeres sobre asignación de fondos para los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS. Y se realizó el planteamiento del proyecto de apoyo a otras organizaciones especializadas de mujeres que administra CAIMUS por medio de la contratación de personal a través del programa de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar adscrito a la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. La segunda reunión ordinaria de la CONAPREVI se llevó a cabo el 25 de mayo en curso y las reuniones de trabajo de las comisiones de la coordinadora se llevaron a cabo la semana del 9 al 16 de abril del 2021. La primera reunión extraordinaria de CONAPREVI se llevó a cabo el 29 de junio en la que se realizó la presentación de la Estrategia de Implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2020-2021, la cual estará siendo aprobada en la Tercera Asamblea Ordinaria de la Coordinadora, participando las instituciones que conforman la Coordinadora y las organizaciones de sociedad civil. El tercer ministerio, el tercer viceministerio del Ministerio de Oración ejecuta por medio de la Unidad para Prevención Comunitaria de la Violencia, UPCB, el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, PROPEVI. Ha promovido formación dirigida a funcionarios públicos en general en temas de violencia contra la mujer con pertinencia étnico-cultural. Se han impulsado campañas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, como por ejemplo, campaña Rompe el Silencio. Por aparte, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, denominado Prevenir con Educación, que dentro de sus objetivos se destaca impulsar acciones biministeriales en respuesta a la prevención del embarazo en adolescentes, prevención de matrimonios y uniones tempranas, la violencia y el abuso sexual, en cumplimiento a los compromisos internacionales y marcos legales vigentes desde el enfoque de género, derechos humanos, derechos de las mujeres e interculturalidad, para la atención de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Dicho convenio ha tenido un alcance al personal de salud de las 29 direcciones de áreas de salud capacitados en la Guía para la Educación Sexual, denominada Me Llega. Hubo participación activa de al menos 45 organizaciones juveniles y ONGs que apoyaron las actividades del Convenio de Cooperación Interinstitucional a nivel local. Asimismo, el lanzamiento de la campaña para la prevención de embarazos en adolescentes, denominada Ponete las Pilas, en 303 distritos municipales de salud. Por aparte, en relación sobre el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, PLANOVI, la CONAPREVI en Asamblea Ordinaria, celebrada el 22 de noviembre de 2019, dio aval al Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para un nuevo periodo de 10 años, comprendidos del 2020 al 2029. En ese sentido, dicho plan es el instrumento de política pública diseñado por el Estado de Guatemala para dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, con el objeto de garantizar a las mujeres el derecho de una vida libre de violencia. Fue elaborado con el acompañamiento técnico de la Secretaría Presidencial de la Mujer como máxima entidad del Ejecutivo en materia de políticas públicas a favor de las mujeres, bajo la conducción de CONAPREVI. Esto responde a las necesidades de implementación del Eje 5 de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y a los requerimientos de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres. Dentro del mismo instrumento del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se reconoce que se necesita un presupuesto adecuado como parte de las herramientas estratégicas para la gestión de políticas públicas que garanticen la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres y con ello el derecho a una vida libre de violencia para ellos. La programación de la inversión municipal y territorial se ajustará de esa manera a las líneas estratégicas del Plan OVI con un horizonte de 10 años. Esto implica de manera directa la estructura completa de los consejos de desarrollo. Actualmente la estrategia de implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2020-2029 se encuentra en proceso de validación y los avances han sido los siguientes. El 11 de mayo del 2021, hubo reunión con la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Estado de la CONAPREVI para retroalimentación de la propuesta de alineamientos técnicos de la estrategia de los compromisos institucionales. El 2 de junio del 2021, reunión con la Comisión de Fortalecimiento Institucional para la Revisión de los Instrumentos Metodológicos. La elaboración de la estrategia de implementación del Plan OVI 2020-2029 misma que incluye los instrumentos metodológicos. El 21 de junio del 2021, la socialización de la versión preliminar de la estrategia de implementación del Plan OVI que incluye los instrumentos metodológicos a los miembros de CONAPREVI y contrapartes nacionales. Y el 29 de junio del 2021, Asamblea Extraordinaria de CONAPREVI para la validación y aprobación de la estrategia de implementación del Plan OVI 2020-2029. En lo relativo a los CAIMUS, actualmente hay 11 centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia a CAIMUS. Hay dos solicitudes en el tercer viceministerio de Gobernación para la autorización del funcionamiento de estos. La Comisión de Asesoría y Verificación de la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer CONAPREVI se encuentra en análisis y posterior aprobación del instrumento que regulará el proceso para elegibilidad de las organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres que administren CAIMUS. Asimismo, el 14 de junio pasado, con base a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 45-2021, se remitió a la Secretaría General de la Presidencia el análisis para la propuesta de política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia. Dicho análisis resulta una base necesaria para el fortalecimiento de la toma de decisiones para poder direccionar acciones de forma estratégica, coherente y armonizada en beneficio de las familias. Por último, en relación a la ley de ONG, el contenido del decreto 4-2020 del Congreso de la República pretende mejorar el desarrollo de Guatemala estableciendo mecanismos que permitan transparencia en el actuar de las organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, lo cual no representa limitación alguna a los derechos de asociación y libertad de expresión, ni dificulta desproporcionadamente la participación pública y la defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos, ni el desempeño de las actividades que realizan las ONG. El Estado de Guatemala manifiesta su disposición por mantener diálogos constructivos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones de sociedad civil. Dando con esto concluida su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del Estado. Vamos a iniciar entonces ahora la participación de la Comisión Interamericana. Le pregunto en primer lugar a la Comisionada Esmeralda Rosemena, Relatora de País, si tiene algún comentario o pregunta, por favor, comisionada. Gracias, comisionada presidenta. En primer lugar, un especial saludo a todas las compañeras representantes de las distintas organizaciones peticionarias de esta audiencia y que nos ha dado la oportunidad de escucharles de todas las posiciones que plantean esta realidad de la situación de las mujeres y la protección de sus derechos con un énfasis en materia de las, el derecho a defender derechos, las personas, las personas, mujeres, defensoras de derechos humanos. A la ilustre representación y amplísima representación del Estado de Guatemala, también nuestro reconocimiento por la información planteada, una información muy amplia, en base precisamente a contrastar el planteamiento que nos presenta, la representación de las mujeres de Guatemala con respecto a lo que nos plantea el Estado. La primera pregunta, que es para ambas partes, ¿cómo miden el Estado esta posibilidad de participación activa, importante en estas decisiones de todos estos planes, programas, políticas? ¿Cuál es el nivel de participación de acuerdo al Estado y de acuerdo a la representación de las organizaciones de las mujeres? Porque cuando existe un desarrollo de tantas actividades como nos plantea el Estado, la participación de las organizaciones de sociedad civil pueden tener allí una precisión de lo que esto realmente significa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de esta política que se está planteando como por la vida y la institucionalidad de la familia, protección a la vida y a la institucionalidad de la familia. Lo vinculo con la pregunta anterior, ¿cuál ha sido la participación de las organizaciones en esto? Porque si es, como se ha dicho aquí, que esto tiene el propósito de tener un enfoque coherente con una perspectiva de género, con lo que representa en realidad esta protección a la vida. Y marco entonces la tercera pregunta. Quisiera saber si el Estado guatemalteco tiene los datos exactos de cuál es la cantidad de niñas que han atravesado? Que han atravesado el embarazo forzado con una maternidad forzada y lo que para la vida de esa niña esto representa. Y me gustó el nombre que le han puesto para las chicas, ponete las pilas. ¿Saben cómo se ponen las pilas las niñas? Educándose con la formación. Y entonces, si esto, el tema del número de embarazos, el número de violaciones sexuales, incluso en sus entornos más cercanos, el tema de la propia, las investigaciones de estos hechos. Tener esta data es muy importante porque esto nos dice la importancia y el valor que tendría un programa intensivo de la educación, de la sexualidad humana. Es educar a las niñas, a los niños también, y a las adolescentes y a los adolescentes en la sexualidad humana como parte del desarrollo del ser humano por el que todas y todos atravesamos. Entonces, para hablar de protección a la vida, yo quiero que se me una con esta situación de una niñez con violencia sexual cuando los datos son niñas menos de 14 años. Y aunque sean un poquito mayores, si hay violencia, entonces su categoría de violencia sexual. Eso es todo, comisionada presidenta. Gracias. Gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Margaret May-Mascoley, relatora de Derechos de las Mujeres. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos los de los ciudadanos de la civil sociedad que requieren esta sesión, y los representantes de la state, y, por supuesto, a todos los de la comisión who are assisting us. Madam Presidente, I will make some comments, maybe ask some questions in relation to both my rapporteurships. I wanted to ask, there was mention, there was so much that one heard, and my first impression is that there is a clear divergence between the civil society's account and the state. There are certain instances where the state and the civil society converge in relation to certain mechanisms or agencies or institutions, but very few. Most of the time, there seems to be a divergence. And there's such a large number of actions and laws and policies and so on that the state mentioned that this is impossible to keep them fully in mind. But I was struck by the mechanisms of telephonic reporting, which was mentioned by the state. And my question in that regard is, can the state tell us how effective those have been since they were established? And can they give us specific numbers of falls which they've received, making reports on domestic violence and violence against women? And also in relation to girls who are violated sexually in that regard? If we can have numbers, because as a commission, we need specifics and generalization doesn't really help us to work effectively on our mandates. And I also wanted to ask the state to, on my rapporteurship of Afro-descendant rights and against racial discrimination as racism, to inform us about the situation of Afro-descendant women and girls in Guatemala. And the numbers of violence, the numbers of those who suffer violence, sexual, physical, psychological, and what both girls and women and what happens in relation to complaints made by them. And also I wanted to ask, in relation to those who suffer domestic violence, how many shelters are there within the state for keeping the women victims and their children safe from the perpetrators? And what actions does the state take against the perpetrators of such violence? And to give us numbers as well. I also would be very grateful if we can have, and the, of course, civil society can assist in whether to react about specifics, to whether we can have numbers about the the investigation, the investigation and successful prosecution against perpetrators of sexual violence, against what women, men, and trans-sex people, peoples, and both Afro-descendants and non-Afro-descendants, the indigenous community and others in the state. If we can have specifics about those as well, because we do need specific figures. And these are because we are concerned about the issue of impunity in relation to perpetrators of violence against women and girls and adolescents. So we would like specific numbers of prosecutions and those that fail and those that were successful. And if they fail, why they fail? And, um, I think I would end there, Madam President. Thank you. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Pio Bezán, eh, relatora para los derechos de la población LGTBI. Muchas gracias, señora presidenta y primera vicepresidenta de la comisión. Empeço también con saludos muy afectuosos a todas las organizaciones de la sociedad civil y también a la representación diversa del estado. Tengo tres preguntas. preguntas. La primera, con relación al decreto 4-2020. En mayo, la comisión interamericana emitiu un comunicado rechazando la entrada en vigor del decreto 4-2020, que reforma la ley de organizaciones no gubernamentales y, de acuerdo con la sociedad civil, lo que escuchamos, facilita el cancelamento del registro de las ONGs. Aquí ya tengo una preocupación específica sobre el impacto de esta ley. O sea, hay información más precisa sobre el impacto de esta ley. Cuántas organizaciones tuvieron en estos dos años, un año, perdón, cancelado el registro. Si hay perspectivas de cambiar la ley, ¿no? Evolvo la preocupación de mi colega querida comisionada Esmeralda con relación a la participación. O sea, ¿cuál es el grado de participación de la sociedad civil organizada en los programas, en las iniciativas y políticas públicas de derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBI? Primera pregunta. La segunda pregunta. La segunda pregunta tiene relación con la iniciativa de ley 5272, ¿no? También, mis queridas colegas comisionadas, Margaret y Esmeralda, destacaron la preocupación en relación a esta iniciativa. O sea, hay aquí diversos temas, protección de la vida y familia, pero para mi calidad de relatoria, para los derechos de las personas LGBTI, mi preocupación está con la opinión consultiva 24 de 2017, que es una prioridad para la comisión y para la relatoria, la difusión, sobre todo el concepto pluralista de familia, familias diversas. Y aquí veo familia en el singular. ¿Cuál es la familia protegida? O sea, este proyecto está en armonía, en compatibilidad con los estándares interamericanos, lo que se refiere, sobre todo, al tema de una concepción plural de familia. Y la tercera preocupación aquí tiene que ver con el tema de la educación. En la relatoria, ahora estamos impulsando un informe, el cuarto informe temático, sobre cambios culturales, sobre cambios culturales y la protección de los derechos de las personas LGBTI. ¿Cuál es la visión de la comisión? Que la cultura afirma y protege derechos, pero también la cultura puede violar derechos. Y en la región nos preocupa justamente la cultura que viola derechos. La transfobia, la homofobia, el ataque al derecho más esencial que una persona puede tener, que es el derecho a desarrollar su personalidad humana de forma libre, autónoma y plena, o sea, el derecho de ser. Entonces, aquí me encantaría conocer, porque escuché y tomé nota de toda la información precisa, especialmente sobre los derechos humanos de las mujeres, programas de prevención, de combate a la violencia, pero me encantaría también tener más información, sobre todo con relación a las mujeres trans, a las personas LGBTI, el marco normativo protetivo, políticas de prevención, de combate a la discriminación, baseada en orientación sexual e identidad de género, y de combate a la violencia, baseada en orientación sexual e identidad de género. Entonces, ¿cuáles son las políticas, los programas, baseados en la perspectiva de género y la diversidad sexual, como para la comisión una herramienta clave para el combate a la discriminación? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Antes de darle la palabra a la relatora y a la secretaria ejecutiva, yo también tenía algunas preguntas muy puntuales. Para el caso del Estado, que nos han presentado un gran número de actividades de capacitación, quería preguntar dos cosas. En primer lugar, si tenían una línea de base, es decir, si había podido evaluar antes de iniciar las capacitaciones, cuál era el nivel de conocimiento en materia de derechos de las mujeres, orientación sexual, etcétera, y si luego de estas capacitaciones se ha medido el impacto real de esta formación. Y en esa misma línea, si se han incluido las definiciones de estereotipos de género en estas formaciones, considerando mandatos previos de la Corte Interamericana para el caso de Guatemala. Y para el caso de la sociedad civil, ustedes habían mencionado que esta ley de reparación transformadora para niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, digamos, no se ha podido implementar bien debido a los estereotipos de género. Quería saber si nos podrían ampliar y en ese sentido también si el Estado podría explicar, ¿no?, qué es lo que está pasando realmente con la implementación de la ley. Le pregunto en primer lugar a la secretaria ejecutiva, Tania Renó, si tiene alguna pregunta o comentario. Sí, presidenta, sí tengo una pregunta. Sí, adelante. Gracias. Muchas gracias a la representación del Estado de Guatemala por toda la información y gracias a las compañeras de la sociedad civil por esta fotografía tan amplia y tan interesante. Yo tengo una pregunta para la compañera Mayra Dinora. Mayra, usted habló sobre 172 asesinatos violentos de mujeres durante de enero a junio de 2021, de los cuales 42% se pueden registrar como feminicidio. Me gustaría saber si esta es una cifra oficial y si ustedes nutren su información de cifras oficiales y al mismo tiempo preguntarle al Estado de Guatemala si se tienen cifras oficiales sobre violencias contra las mujeres, específicamente violencia feminicida. Y otra, una segunda pregunta para el Estado. El representante del Estado nos habló de un presupuesto con enfoque de género que tiene clasificaciones específicas. Al respecto, me gustaría conocer si es un presupuesto etiquetado para temas de mujeres o es un presupuesto etiquetado con enfoque de género para actuaciones diferenciadas del Estado para hombres y mujeres, personas de la comunidad LGBTI. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende desde el Estado de Guatemala un presupuesto con enfoque de género? Y finalmente, me gustaría conocer, el representante del Estado habló de las comisiones de prevención de la violencia y ahí hizo un énfasis muy importante en la plataforma digital Yo Denuncio, las bases de datos de agresores sexuales, pero también me gustaría conocer si tienen algunas acciones específicas de prevención y quién ejecuta esas acciones de prevención. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Le pregunto a la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido, si tiene alguna pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muy gentil. Primero, saludar a todas y a todos. Indicar que la Comisión ha venido dando un seguimiento muy detenido a la situación de las mujeres en Guatemala y particularmente ha venido con una serie de acercamientos y tratativas con el Estado de Guatemala para avanzar en la posibilidad de una visita promocional enfocada en la promoción de los estándares, particularmente fijados por la Comisión en su informe de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Consideramos que habiendo escuchado las voces de mujeres que han presentado una situación tan grave, tan delicada en esta audiencia y asimismo toda la información presentada por el Estado estaría como un muy buen ambiente para poder trabajar la posibilidad de esta visita promocional que permitiría continuar este diálogo tal vez en manera virtual, señora Presidenta, toda vez que no tenemos todavía posibilidades de hacerlo de manera presencial y así se le ha hecho saber al Estado a través de comunicaciones y notas formales. Entonces, solamente indicar eso, que sigue ese interés y que hoy más que nunca vemos la importancia de que ese espacio se pueda dar. Muchísimas gracias, Presidenta, y un saludo a todas las personas presentes. Le doy la palabra a la relatora Soledad García. Podemos tomar un par de minutos con cargo al cierre para la comisión. Soledad. Muchas gracias. Muy brevemente, ya está prácticamente todo dicho y preguntado, así que solo agradecer. Y también en cuanto a la iniciativa de ley 5272, hacia el final de la intervención del Estado me pareció entender que habrían hecho una valoración técnica de este proyecto, si nos la pudieran compartir sería de gran interés para la comisión y para el mandato, por lo que afecta también a derechos como el derecho a la salud o la salud sexual y reproductiva. Y también en línea con la comisionada Pío Bessange preguntó sobre qué concepto se manejaría de familia, también del concepto vida, ¿verdad? ¿Dónde queda la vida de las mujeres, por ejemplo, en esos proyectos? Y por otro lado, escuchaba a las peticionarias de la audiencia mencionar el concepto de ideología de género. No sé si es que se está usando mucho en Guatemala, pero me parece que es también oportuno mencionar que la comisión, como lo hemos hecho incluso con la Revesca en varios comunicados, ve con preocupación el uso de ese concepto por cuanto entendemos que precisamente la perspectiva de género es enriquecedora y necesaria para la buena protección, la adecuada protección de los derechos humanos. Así que hacer solamente ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Vamos a iniciar la segunda ronda de intervenciones. Inicia, por favor, la sociedad civil por 12 minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señoras comisionadas y comisionados. Voy a iniciar tratando de dar respuesta a algunas de las cuestiones que me atañen. Iniciando con respecto a la campaña de la educación, ponete las pilas. Efectivamente, nosotras tenemos conocimiento de esa campaña. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta, les vamos a mandar los argumentos que ellos tenían dentro de la campaña, que eran básicamente argumentos fundamentalistas y patriarcales que se iban encaminados hacia lo que es el abstencionismo, básicamente. Luego, que no existe entonces la posibilidad de que las niñas y adolescentes puedan decidir en este contexto de violencia contra la mujer, porque existen muchas violaciones sobre, que de hecho son familiares. La mayoría de los casos son familiares. El grupo multidisciplinario realizó una investigación en el año 2006 de sentencias emitidas por los juzgados en Guatemala por violencia contra la mujer, o los delitos, perdón, sexuales de violencia contra la mujer, y veíamos cómo la mayoría de los casos eran, el agresor era un familiar. Entonces, no tenemos realmente condiciones para que las mujeres puedan decidir, y mucho menos las niñas y adolescentes. Y en época de pandemia ha sido mucho más. Creemos que hay un subregistro en este caso. Luego, sobre la negativa. Existe una negativa del Estado a aceptar la educación integral en sexualidad e impartirla dentro de las escuelas. Existe una declaración muy clara, valga la redundancia, de una diputada del Congreso de la República que dijo que no quería educación integral en sexualidad en la escuela. Básicamente se lo dijo a la ministra de Educación. Y tenemos también sobre la aclaración sobre la ley de reparación digna que les mencionamos. Entonces, en este caso, en realidad, el problema es que tuvo un dictamen desfavorable de parte de la comisión que conoció en el Congreso. Entonces, no ha sido aprobada y no va a ser aprobada porque el Congreso desde el principio dijo que no. Y luego, la pregunta directa que me hacía la comisionada Tania, me parece que es, sobre las 172 muertes violentas que hemos visto dentro de los datos. Estos son básicamente datos del Grupo Guatemalteco de Mujeres y los datos oficiales que tenemos son 238 femicidios del MP al 13 de junio. Entonces, y 172 que tiene GGM que son solamente de estos tres meses, básicamente. Ah, perdón. También me quiero referir a la ley de ONGs. En el caso que no, como realmente ha sido de reciente implementación, digamos, de la vigencia ha sido reciente, se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad por parte de sociedad civil para detener la entrada en vigor de esta ley. Sin embargo, ya la compañera de GGM les podrá indicar qué cosas han pasado al respecto de esta ley y aún sin estar vigente, estaban tomando ya acciones o medidas referente a esta iniciativa como que ya estuviera vigente. Sin embargo, bueno, estamos en esa lucha. El problema no es solamente la auditoría o la fiscalización que quieren hacer, sino en realidad es el riesgo de esta parte tan amplia donde se habla del orden público que debe ser el Ministerio de Gobernación quien decide qué es el orden público. Y ustedes saben que eso es un arma de dos filtros. Muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a referir con relación a algunos puntos que se conversaron. Pues tenemos conocimiento con relación a lo relativo a CONAPREVI. Algunas organizaciones de mujeres participan en el mecanismo y de ello, pues quiero referirme a la pregunta que se nos hizo sobre la participación de las organizaciones de sociedad civil. Hemos comprobado cuando nuestra participación está allí, cuando toman nuestras propuestas y cuando nosotras participamos en el ejercicio ciudadano, los procesos avanzan. Sin embargo, esto no ha sido en todos los procesos que se están llevando a cabo. Hay organizaciones de mujeres que representan en CONAPREVI y son quienes nos comparten la información. De la misma cuenta, en el proceso de elección de la secretaria presidencial, como lo informamos, nos congratulamos por el proceso de elección y de la selección de la persona que está en este cargo, que es la doctora Ana Leticia Aguilar. Y sabemos que la participación de las organizaciones de mujeres en estos espacios es fundamental y es muy importante. Así que, en estos dos espacios hemos podido corroborar que cuando se tome en cuenta lo que nosotras decimos y opinamos, el proceso puede cambiar. Con relación al Plan OVI, si bien es cierto, en el año 2019, el 10 de diciembre, se presenta públicamente, no tenemos comprobante también de que CONAPREVI y hayan recursos específicos para el funcionamiento de CONAPREVI y para que hayan recursos específicos para la implementación del Plan OVI. CONAPREVI desde el año 2013 no cuenta con un recurso asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Ingresos del Estado. Y, en este sentido, también es importante indicar que para que el Plan OVI funcione, debe contar con recursos asignados por cada institución para poder llevar acciones coordinadas y estratégicas. Además, es importante mencionar que todas las acciones que se realizan, incluyendo los modelos de atención integral que se van creando en los últimos momentos, también deben coordinarse en el marco de una estrategia integral. El Plan OVI da las directrices integrales de lo que se debe hacer en el Estado de Guatemala y, en este sentido, reiteramos lo que hemos estado pidiendo desde hace muchos años. Esta no es la primera vez que hablamos sobre el asunto, porque ya lo hemos dicho en otras audiencias y, en lugar de avanzar, lo que vemos es el retiro de nuestra participación de los procesos de toma de decisiones. Y no lo digo por nosotras, sino por todas también las mujeres que participan en diversos procesos a nivel nacional. Con relación a los CAIMUS, me quiero referir, en este momento hay 13 CAIMUS funcionando, son de las organizaciones de mujeres, en este momento no tienen recursos para funcionar, hay 7 albergues también que las organizaciones de mujeres están poniendo a funcionar, con muchas limitaciones porque existe una demanda del problema de la violencia contra las mujeres y los recursos no están atentos. Y con relación a los procesos de formación y capacitación, esto no se va a poder cumplir si no se cuenta con el funcionamiento óptimo de CONAPREVI, porque la ley contra el femicidio es clara con relación a quien le toca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de lo cual se debe cumplir. También me quiero referir con relación a lo de la ley de ONGs. Las organizaciones de mujeres no es que se estén diciendo que no quieren ser auditadas, como es lo que se ha indicado en diversos medios, sino que se tomen en cuenta que la libre participación, la organización no se nos debe vedar con nuestro derecho a poder tomar la palabra, hablar y decidir. Le doy la palabra a mi compañera Marcia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Marcia Guiluz de Women's Link. Yo quisiera, para terminar, algunos puntos importantes. En primer lugar, lo que señalaba la comisionada Mantilla sobre la importancia de establecer indicadores que den cuenta de la efectividad de las capacitaciones que aquí ya se han señalado. Nosotras, por supuesto, saludamos la posibilidad de intercambiar esta información, pero lo cierto es que algunos indicadores que tenemos nos preocupan. Por ejemplo, el Ministerio Público señala una serie de acciones y protocolos que son bienvenidos, por supuesto, pero el último dato que tenemos de la CICIC, por ejemplo, de impunidad en relación con violencia contra las mujeres, habla de una impunidad del 97.4%. Entonces, por eso es muy importante tener claridad de cómo estas acciones que se han hecho se traducen efectivamente en una implementación adecuada que efectivamente proteja los derechos de las niñas y las mujeres. Otra pregunta que señalaba la comisionada Esmeralda Rosamena sobre datos de violencia sexual. En nuestra presentación señalábamos que hay 50.354 datos de violencia sexual solamente en el 2020. Las cifras son realmente espantosas y esa cantidad de violaciones sexuales no se corresponde con las investigaciones que se están dando. Entonces, ese es otro detalle. Y un tercer punto es el tema de la política que se ha mencionado acá por la vida y la familia. De la información que las organizaciones tenemos es una política que se estaría basando en argumentos nuevamente fundamentalistas, religiosos. Lamentablemente, desde el propio presidente de la República se ha hablado de un concepto de proteger la vida, se ha hablado de esto que ellos llaman ideología de género, coincidimos con lo que ha señalado la relatora sobre. Nosotras, por supuesto, no creemos que existe tal cosa que llaman ideología de género, pero eso es parte del lenguaje que usan los funcionarios públicos. Y lo más preocupante sobre esta política por la vida y la familia es que no sabemos de qué se trata y que se creó un comité técnico para crearla y en ese comité técnico no están participando las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Que la ley 5272, que no han logrado aprobarla, se traduzca en esta política que llaman por la vida y la familia y que claramente va a atentar contra los derechos de las niñas y las mujeres. Nuestra petición concreta sería abran la participación y permitan la participación de las organizaciones. Entonces, nos parece muy bien el llamado que hace la secretaria ejecutiva adjunta a permitir esta visita promocional de la comisión. Las organizaciones reiteramos nuestra disposición de diálogo, saludamos y felicitamos al Estado por nombrar a la doctora Aguilar. Nos parece que es un excelente nombramiento, que es una mujer comprometida con los derechos de las mujeres y ojalá que este sea el inicio de retomar esos espacios de diálogo donde podamos retomar, por ejemplo, el tema de los caimos, cómo asegurar que se les dé los presupuestos que necesitan, donde cambien los discursos de estigmatización y de persecución que algunos funcionarios públicos han tenido respecto del feminismo, de los derechos de las mujeres, donde cese la persecución contradefensora, los ejemplos que ya dimos, se garantice una adecuada implementación de la ley de femicidio que, por ejemplo, ahorita se está utilizando más bien para prevenir actos de corrupción de una manera así inadecuada y, en general, donde haya un diálogo que permita al Estado guatemalteco dictar políticas que realmente contribuyan a mejorar los derechos de las niñas y las mujeres, cosa que hasta ahorita las acciones que hemos simplificado demuestran lo contrario. Pero reiteramos que estamos en la mejor disposición y es nuestro deseo que este espacio que la Comisión nos ha brindado sirva para generar ese diálogo. Si pudiera hacerse, a través de esa visita promocional de la Comisión, que el Estado se comprometa a que fijemos una fecha donde tengamos un espacio privado, donde las organizaciones puedan plantear con más calma estos temas, eso sería algo que nosotras saludaríamos muchísimo y que tenga claro el Estado que nuestro interés es coadyuvar, que las organizaciones tienen una experiencia acumulada, tienen un conocimiento y tienen toda la voluntad de ayudar al Estado a que los derechos de las niñas y las mujeres mejoren y se garanticen adecuadamente, pero necesitamos de la voluntad del Estado para retomar esos espacios de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al Estado también por 12 minutos, por favor. Gracias, Presidenta Comisionada. Yo voy a tratar de darles alguna información de lo que a mí respecta y de la información que podría yo compartir en este momento con ustedes. ¿Hay alguna información que están solicitando que seguramente va a requerir de un proceso de regreso nuestro a las instituciones para poderla completar y para poderla trasladar a ustedes, por lo que solicitamos muy respetuosamente que nos puedan dar esa oportunidad de completarla y enviarla posteriormente por escrito? Gracias, Comisionada Presidenta. En términos generales, yo quisiera quedarme con las palabras casi últimas de la compañera de Sociedad Civil que acaba de participar en el sentido de reiterar que el Estado guatemalteco tiene múltiples desafíos en los que todos quienes estamos aquí coincidimos. Múltiples desafíos, por supuesto, que tienen que ver con procesos de organización y de creación de gobernanza en el país para poder enfrentar la gestión de políticas públicas que efectivamente favorezcan y garanticen los derechos humanos de las mujeres, en este caso de las mujeres, pero de todos los sectores de la sociedad. Esos desafíos en gran medida están afincados desde el punto de vista técnico, que es en lo que a mí compete, en aspectos de muchísimos vacíos en términos de la información oportuna, de la información efectiva, de sistemas nacionales de información que efectivamente nos den datos, nos den cifras de un mayor acercamiento a la situación y la condición de las mujeres en todos los planos. Pero en los temas relacionados con la violencia contra las mujeres, ustedes lo saben, hay un sistema nacional de información sobre violencia contra las mujeres que hace un esfuerzo enorme, enorme, por lograr reunir, acopiar esta información, pero tenemos un desafío inmenso porque efectivamente el planódico, como mencionábamos hace un rato, lo que hace es plantear un diagnóstico, recoger un diagnóstico bastante extenso de cuáles son esos desafíos que el Estado guatemalteco tiene para poder garantizar que contemos con información oportuna, que contemos con cifras que nos permitan definir entonces prioridades institucionales de intervención, de enfoque. Muchos de los datos y las cifras con las que trabajamos y nos manejamos no necesariamente son parte de este sistema nacional de información, no necesariamente son cifras oficiales, porque tenemos problemas en el acopio de la información, tenemos problemas todavía, tenemos desafíos inmensos que tienen que ver con múltiples temas y factores que impactan, digamos, la capacidad nuestra para eso. Entonces, en esta parte de las cifras es donde creo yo que vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco mayor para poder satisfacer las demandas que ustedes tienen. Sobre el tema relacionado con la participación de las mujeres, cómo participan las mujeres, ¿verdad?, en los diferentes espacios, digamos, de toma de decisiones que el Estado guatemalteco tiene. Yo quiero decir que hay, el Estado guatemalteco está organizado y tiene, como ustedes lo saben bien, un robusto marco legal, un robusto marco de políticas públicas realmente, que orientan cuáles deberían de ser los lineamientos y las prioridades de las acciones desde o de la gestión pública. Sin embargo, sin embargo, esto no necesariamente después se desenvuelve en acciones que posibiliten la creación de mecanismos, que posibiliten la creación de espacios de interlocución y de diálogo sostenible, de diálogo sostenido con los diferentes sectores de la sociedad civil. Sin embargo, existen mecanismos que son formales y oficiales, tales como la CONAPREVI, la CONAPREVI es una instancia colegiada en la que participan, pues prácticamente, los órganos, digamos, desde el Estado que tienen competencia en la temática de la violencia contra las mujeres, y la sociedad civil está representada en la CONAPREVI. Y las mujeres participan ahí, en la CONAPREVI, y ahí es donde, digamos, se genera el espacio para que puedan presentar su opinión, su posición, sus propuestas. Esto, por supuesto, que está sujeto a múltiples factores, ¿verdad?, que todas conocemos, que tienen que ver con muchos aspectos relacionados con también la voluntad política de todos los funcionarios que participamos en el sector público de abrir y mantener estos diálogos, estos diálogos políticos con las organizaciones de mujeres. Eso, digamos, que puede ser un poco, pues puede tener unos ciertos altibajos, pero en general, en términos generales, el Estado reconoce esos espacios de participación y, digamos, ha provisto esos espacios para que podamos dialogar e interlocutar. Y otro espacio importante, digamos, a través del cual nosotros, o el Estado guatemalteco está organizado para garantizar la participación de las mujeres, es el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es una ley en el país que tuvo lugar después de la firma de los Acuerdos de Paz y que precisamente buscaba posibilitar la participación de las organizaciones de sociedad civil, o voy a decir los sectores de sociedad civil, digamos, interesados en el desarrollo del país, tales como las mujeres, los y las campesinas, los y las sindicalistas, etcétera. 14 sectores de sociedad civil participan en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo y las mujeres son uno. Y en cada uno de los, el Sistema de Consejos de Desarrollo está organizado en una forma piramidal y en cada uno de los segmentos de este Sistema de Consejos de Desarrollo participan, existen comisiones de la mujer y ahí participan instancias de sociedad civil en los territorios, que después de esta forma piramidal coinciden, digamos, en un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Ese es otro mecanismo en el cual hay participación ciudadana, participación de las mujeres, pero por supuesto que los desafíos están planteados en términos de lo que alguien, no recuerdo ya exactamente quién fue, en términos de lo que los factores relacionados con las prácticas y los imaginarios sociales, digamos, sobre el rol de las mujeres en la sociedad y sobre su posición, digamos, en la sociedad, tienen, ¿verdad? No es fácil, digamos, abrir estos espacios de participación para las mujeres, pero está reconocido en la ley, está reconocido en el marco de políticas y es un factor con el que la Secretaría Presidencial de la Mujer trabaja todos los días, es una de las prioridades de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Sobre la participación y cómo la vemos y la medimos, pues puedo decir eso, puedo decir que sí podemos hacer un esfuerzo también por cuantificar, pero que tenemos desafíos inmensos porque tienen mucho que ver incluso con temas relacionados con cómo las mismas mujeres perciben su rol dentro de estos procesos de toma de decisiones y las acciones que desde el Estado hacemos para promover y posibilitar y garantizar la participación de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones. Quería decir eso en términos generales, el clasificador presupuestario con el enfoque de género que nos preguntaban también por ahí, que es algo que puedo abordar ya de inmediato. Es una iniciativa en el país que tiene larga data, pero que hasta muy recientemente, digamos, hemos comenzado a implementar y a desarrollar. La CEPREM tiene un rol fundamental en la gestión de este clasificador y lo que se entiende en el país por un clasificador presupuestario con enfoque de género es un etiqueta del gasto para que favorezca a las mujeres dentro de las acciones de política pública y las prioridades, digamos, institucionales de cada uno de los actores del Estado. Eso es lo que hasta el momento, digamos, se hace y existe un consenso alrededor de eso y está contenido en la ley de presupuestos, es decir, el clasificador presupuestario del gasto con enfoque de género es una obligación legal. Todas las instituciones lo tienen que hacer porque es una obligación legal. Hay informes, informes anuales que la Secretaría Presidencial hace sobre el uso del clasificador, pero digamos que tenemos también un desafío inmenso ahí y que tiene que ver también con cómo fortalecemos este circuito, ¿verdad?, entre la planificación y el presupuesto, que es uno de los factores, digamos, que muchas veces imposibilita que se desarrollen acciones de política pública que favorezcan a las mujeres o que implementen, digamos, las políticas, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. Eso es lo que tendría yo que decir hasta ahora. No sé si alguno de los colegas de la delegación oficial quiere agregar sobre alguno de los otros temas y si no, pues yo pediría, reiteraría la necesidad de que pudiéramos regresar a nuestras instituciones a completar la información, comisionada presidenta. Muchas gracias. Si no hay nadie más del Estado. Bueno, vamos cerrando ya la audiencia. Yo quiero iniciar, bueno, reiterar el agradecimiento, en primer lugar, a las organizaciones de la sociedad civil, no solamente por haber estado aquí en esta audiencia, sino por el trabajo continuo, permanente que desarrolla. Y quiero también agradecer al Estado por esta voluntad de diálogo y además este reconocimiento, ¿no?, de la situación necesaria de transformar. Tanto la Convención CEDAO como la Convención Belén do Pará incluyen expresamente dentro de las obligaciones del Estado la transformación de aquellas circunstancias sociales, educativas y demás que consagran roles de subordinación de las mujeres. Así que esto me parece sumamente importante. Reitero el pedido que hizo la Secretaría de Monitoreo sobre el tema de la visita promocional. Me parece que están los mejores ánimos para poder organizarla y también para facilitar este diálogo, este intercambio entre Estado y sociedad civil. Y, como les indicaba, cualquier información adicional, porque hay mucha información que se ha solicitado. Por ejemplo, la Comisión de Asmarga me recuerda el tema de las personas afrodescendientes. Entonces, la información que hemos solicitado, si nos la pueden hacer llegar, le agradeceríamos mucho igual a la sociedad civil. Y también recordarle que dentro de la función de monitoreo de la Comisión Interamericana está también el poder apoyar el desarrollo de estándares interamericanos, ¿no?, aquellos estándares que ya existen. La Comisión entiende esta situación y, en ese sentido, tenemos muy claro todos los estándares, como mencionaba la comisionada Pio Besán, la opinión consultiva 24-2017, pero también la opinión consultiva 26 del año pasado de la Corte Interamericana, donde consagra como norma imperativa el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. En esa línea, la Comisión, además de sus diversas relatorías, tiene una serie de informes consagrando estándares interamericanos y buenas prácticas que pueden contribuir a esta igualdad tan necesaria y que es una norma, como decía yo, imperativa. Cierro entonces esta audiencia reiterando el agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación, su presencia, a mis colegas, de la Comisión, de la Secretaría Ejecutiva, a la Relatoría de Redesca, y a cada una de las personas que se está conectando en este momento diciendo que, siendo este también, quiero también terminar con esto recordando que es la primera vez que la Comisión Interamericana tiene una Junta Directiva de Mujeres, una Secretaría Ejecutiva Mujer, es el tiempo también de las mujeres, de la igualdad y de los derechos humanos en este sentido y no hay que olvidarlo. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.